Decidimos salir a las calles, decimos, ya hemos hecho muchas entrevistas por Zoom y todo eso, nos cuidamos, protocolos, lavado de manos, nuestro gel, nuestro cubrebocas, y salimos a escuchar a la gente que tiene muchísimas cosas que decir. Ahí vimos diferentes situaciones, cada una es una historia. Créanme, allá afuera no se preocupan solo por el COVID. Hay muchos quintanarroenses que sufren por la falta de trabajo, por alimento, inseguridad. Escuchemos. Ya no hay... chingaron el... Me chingaron el semáforo, güey. Ya no tenemos semáforo, de este lado. ¿De qué? Y ojalá antes que pase aquí en el crucero todos los días. ¿Sí? Y a veces la... Pero ponte el cubrebocas, ¿no? La verdad, y hace cosas, pero hace las cosas viceversa. Sí. Como por ejemplo, en los super te piden que te cheques. Si entras allá y los empleos no tienen cubrebocas. Si te pones que ahí está, el ejemplo. ¿Qué más? ¿Aquí qué ves en el crucero? Hay un chingo de cosas. O sea, si todos fueran parejos, todos viviéramos en el mismo nivel. De verdad, las cosas no son parejas. Aunque tenga el siga, pues viene la ambulancia. No, el de allá es... Señora. Ahorita los voy a llevar al punto... Ahorita los voy a llevar al punto más crítico del crucero, en cuestión del cruce de calle. Que es el de allá del centro, ese que estamos viendo, donde viene la señora. Que es el crucero de la Tulum, con la López Portillo. Pero ese crucero es el cañón. Afortunadamente ahí sigue, porque acá ya se borraron los desperos. Si se los vuelan, ¿por qué no los ponen, hombre, cabrón? ¿No? Aparte hay cámaras para checar quién se los robó. ¿A poco? ¿Tiene el alto? ¿Tiene el alto? ¿Qué onda? Pues estaba el alto. Todo está en alto. Todo está en alto, pues sí. Vamos a tocar, una fin. ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas, güey? Te vas a parar en el Paso de Teatones. Miren, para mí, esta parte del crucero es la fundamental. Está duro el sol, ¿verdad? Bastante. Bastante. Joven, ¿cómo están? Hola, hermano, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, sí, gracias. ¿Qué es lo más difícil que has vivido en tu vida? Lo más difícil? Ujole, haberme pasado un buen rato sin comer y tener trabajo. Afortunadamente tenía dónde vivir, pero a veces sí se complica la situación. La vida se complica, pero tú no tienes que seguir adelante, echarle ganas. Pero sí, esa tiene que ser una etapa muy difícil para mí cuando estuve sin trabajo y sin tener dónde sacar de comer y para eso, ¿no? ¿Ya lo lograste? Sí, sí, afortunadamente sí. Qué bueno. Afortunadamente sí que sí, agradezco que sí. La ayuda que tuve de mucha gente que, o sea, afortunadamente hice buenos amigos con ellos y me ayudaron cuando lo necesité. Y le agradezco también igual a todos ellos y a mi familia que también igual me han apoyado mucho. En el mundo estamos en un conflicto muy especial, ¿no? No, no, sí, ahorita especialmente en estos tiempos, sí. Con esto de, pues, el virus, este COVID sigue todavía arrasando entre todos, por todos lados en el mundo, ¿no? No solo aquí. Pero pues sí, también igual esta es una etapa muy difícil que también la humanidad tiene que sobrepasar, ¿no? Sí. Bueno, desafortunadamente, pues sí, hay muchas controversias en los gobiernos y todo eso, ¿no? Contra qué es verdad y qué no es verdad. Pero pues yo diría que, pues, depende todo de uno, ¿no? Acaparar la información disponible que hay y tratar de entender qué es lo que es y no. ¿Ya te vacunaste? Yo sí, sí, ya llevo mi primera vacuna, estoy esperando mi segunda, pero me han dicho que al parecer hay un contratiempo con las citas o algo así. Ya me la retrasaron dos veces. No, no creo. Yo creo que pronto te van a vacunar. Me parece que es que todavía hay mucha gente que está esperando, ¿no? La lista. Lo importante es vivir con una actitud para que vayas sembrando amigos y después cuando lo necesites te respondan. Así muchos han salido adelante. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan. Jonathan, mucho gusto. Gracias por haberme presentado un pocadito de tiempo, de información, de haberle brindado a la gente. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo? Pues que se cuiden más que nada, que se cuiden ellos mismos, a sus familias y que, pues, si tienen la oportunidad de cuidar a otros, que lo hagan. Que lo hagan y, pues, más que nada tomar a cuenta de la, pues, lo que hay, ¿no? La información que hay para protegerse a uno mismo y a otros. ¿No vieron el alto? ¿No vieron el alto? No. ¿No vieron el alto? Les vale madre, güey, les vale madre, ¿no? ¿Qué pasó con su cubrebocas? Ah, 17, se me olvidó ponerlo. ¿Cómo? Sí, lo quité porque está yo fumando mi cigarro. Ah, bueno. Sí. Pero aquí lo traigo puesto, creo que... ¿Se cuida? Claro que sí, me cuido todos los días. Aquí tengo cubrebocas. Qué bueno. Sí. ¿Cuántos cubrebocas, cuánto le dura ese cubrebocas, cuánto lleva con él? Ahorita, apenas lo compré ayer. ¿Apenas? Apenas, me dura como, cuando mucho, unos tres días. Ok. Ya, lo cambio ya, compro otro. Qué bueno. Sí. Cuídese mucho. Ok, muchas gracias. Eh, que tenga un día bonito. Ok. 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 Suerte. Órale. El cubrebocas no se lo ponen ahorita por si están coturreando y de repente un besito o algo así, ¿no? Sí. ¿No? ¿Tú? Un besito o algo así, ¿no? Sí. Sí, pues sí. Ajá. Con cubrebocas no se puede, un besito. No, no se puede. No, y aparte. Ah, pues ya nos vacunamos, ya tienen, ya estamos, ya nos vamos a enfermar, ¿no? ¿Ya se vacunaron? Ya. ¿Los dos? Sí. Qué buena onda. Felicidades, ¿eh? Sí, gracias. ¿Qué opinas de los que no se vacunan? Eh, bueno, pues, no es cada quien, ¿no? Mayormente es para apoyarnos todos, ¿no? Esta es la palabra correcta. Es para apoyarnos todos. Sí, pues sí. ¿No? Ajá. Suerte. Gracias. Cuídense, hasta luego. Y disculpen la intromisión. Qué bonitas las botas. ¿Esas botas son de qué? ¿De cocodrilo? No, avestruz. ¿Ustedes dónde es? Yo soy de Guatusco, Veracruz. Ok. Están muy bonitas. ¿A qué se dedica? Soy comerciante. ¿A qué? Comerciante. Comerciante. ¿Con quién tengo el gusto? Con Oscar. Cadena. Servidor tuyo. A ver, te amo. Me da gusto verlo. Igualmente, señor. Señor, ¿cuántos años tienes? 75. Igual que yo. Estamos del vuelo. Yo tengo su teléfono y el otro día estuve marcándole, marcándole y no entró la llamada. Sí. Con el asunto de la vacuna. Yo lo vi cuando lo vacunaron a usted. Ok. Pero yo me vacunaron y no sentí nada. Qué bueno. Y estaba yo con esa duda, sería que no me la pusieron. No, sí, que la pusieron. ¿Qué es lo más difícil que has vivido en estos 75 años? Bueno, se está viviendo difícil estos tiempos presentes. Los tiempos que nos tocó vivir nosotros, esos 30, 35, hasta 40 años, fueron muy bonitos porque teníamos la libertad de trabajar sin cuidar nuestros bolsillos del delincuente. Hoy tenemos el problema que entre más dinero tenemos, si traemos un carro nuevo, dicen, este es mafioso. Pero no creen que lo ha trabajado uno que le ha costado sus cosas. Comenzando por ahí la deformación, que quien vino a deformar este país fue la droga. Sí. En el tiempo de nosotros había marihuana, pero no era negocio. Sí. Quien ha venido a perturbar y que tiene el gobierno general en caos es la droga. ¿Más que la pandemia? Más que la pandemia, claro que sí, hombre. Más que la pandemia, se juntaron los dos porque aquí son cantidades. Aquí en Cancún tenemos de 5 a 6, 7 muertos diarios matados con pistola. ¿Por qué? Por la droga. No es otra cosa que sea mal a la gente. El hombre, por la necesidad, se pone a vender droga y ella mete a su mujercita a vender droga también. Y cuando al poquito se clavan el dinero que les dan, les da enviado. Cuando se gastan el dinero dicen, no, pues no firmamos papeles. Vamos a comprar una casa. Vamos a comprar un carro. Las necesidades del pobre. Entonces, ¿qué sucede? Que estas teclas las cobran con la muerte. La mafia tiene todo organizado. Y aquí es donde estamos. Aquí hay los prestados prestamistas, los colombianos. Que a todo mundo le dan dinero con solo la que muestran la credencial. Pero esas teclas se las cobran con la muerte si no les pagan el dinero. Es lo que la gente no entiende. Es lo que la gente no entiende. O terminas en la casa y lo terminas muerto. Pero ellos tienen la delincuencia. Aquí los colombianos tienen una fuerza enorme. Aquí en México, Cancún, es el área donde tenemos más delincuencia por los narcos. Este es un convivio que tienen repartiéndole dinero a todo mundo. Toda la gente que trabaja en el mercado. Con solo que la credencial y que sepan su nombre y su familia donde vive ahí. Aquí tiene 3 mil pesos, 2 mil pesos, 5 mil pesos. Pero eso se paga con la muerte. Aquí tienen otro sistema. Si no quieren pagar 5 mil pesos que le deben. Le dicen, ahora no debes 100 mil pesos. Ahora vas a dar 100 mil pesos. O te mueres. O te mato tu familia. O te mato tu hijo. ¿Y entonces se dedican a robar o a secuestrar o a hacer otras cosas? Ese es el problema que tenemos aquí. ¿Peor que la pandemia? Peor que la pandemia, hombre. Si era la pandemia, parece que ya nos estamos familiarizando. Como ya viste cuando salió ese SIDA. El SIDA ya se quedó. Mueren, hay cantidad de gente infestada. Y ya se quedó con nosotros. El SIDA que se... ¿Así va a ser la pandemia? Sí, así es la pandemia. Así se va a quedar. Si ahorita ya... Esto va a dejar de usarlo la gente. Esto lo va a dejar de usar. Sí. Así el gobierno les exiga, pero... Va a dejar de usarlo. Porque en esas colonias... En esas colonias, todo el mundo va a hacer eso. ¿Qué le diría a la gente que vive aquí en Cancún, que vive en México? ¿Qué le diría a usted? Pues, hombre, pues que seamos nobles con autoridades. Que seamos nobles, que seamos flexibles. Pues, que aceptemos la seguridad, la poca seguridad que nos ofrecen. Y en esta pandemia, la única razón para resolverla es que todos pongamos un granito de arena. Todos traigamos esto. Y así no vamos a infestar al vecino, ni al amigo, ni al pariente. Pero esto es una gran cosa. Sí. Se va a que... Que usted sabe que es el uniforme de los asaltantes. Sí, claro. Sí. Ahora sí. Mire que a usted no lo conocía yo. No. ¿Cuál es su nombre? Isaúl Lobo. Isaúl? Lobo. Isaúl Lobo. Me da mucho gusto conocerlo. El gusto ha sido mío. Y gracias por el mensaje que nos acaba de dar. Es muy importante. Estoy a sus órdenes. Cuídese, hombre. Me dio mucho gusto verle. Igualmente. Que se nos le bendiga. Igual a usted, que Dios lo bendiga. Que le echemos para adelante muchos años. No hay otra. No queda otra. ¿Cómo ha vivido estos 75 años? Muy bien. Como antes se le decía. Ahora son los días más difíciles. Es más complicado, ¿verdad? Es más complicado vivir. Acuérdese que antes yo le decía a mi vecino. Ey, tú estésame 100 pesos. El día pago te los doy. Sí, hombre. ¿Cómo no? Ahora si le decía al vecino, al vecino le oye. Déjame tu reloj. Sí, sí, sí. Sí, así es. Antes era de Montepiedad. Ahora es un montón de casas de empeño. Que la casa de empeño no es solución. Sí. Es a dar más problemas. Acabar con lo poquito que tiene uno. Qué afortunados somos en haber llegado a esta edad. Somos dichosos, somos triunfadores. Somos triunfadores. Así es. Gracias, señor. Que estés bien. Vamos a sus órdenes. Cháfame. Cuídese aquí. Igualmente. Igual, papá. No. No.